La alegría de recibir a Ricardo Alessandro, el Intendente de Salto, un Intendente con mucha experiencia, un Intendente trabajador y que siempre está representando a las vecinas y vecinos de Salto con todas las necesidades, las inquietudes y generar una ciudad pujante en el interior de nuestra provincia que cada día crece y crece con mucha calidad. Hoy él mencionó obras, obras muy importantes realizadas y otras que están en los sueños y la planificación permanente de este distrito y al mismo tiempo esta voluntad de que el gobernador visite Salto, que la vamos a transmitir y para seguir construyendo soluciones y respuestas a cada vecino, cada vecina de nuestra provincia y de la mano de los Intendentes que son el primer mostrador institucional en la atención de las demandas de nuestro pueblo. Este es mi quinto mandato. Nunca en los 5 años de mandato he tenido tantas obras como ahora. La Ruta 32, una ruta postergada que se hizo en la época de la exgobernadora Vidal hasta el límite de Pergamino Salto y ahí quedó nubla la ruta. Bueno, estamos trabajando en la ruta y se está terminando esa ruta. Escuelas hay dos que se están construyendo. Viviendas alrededor de 100 viviendas que se están construyendo. Asfalto, hay 50 cuadras de asfalto que estamos haciendo con el fin 2021 y ahora con el fin 2022. Es decir que realmente es importante todo lo que se está haciendo. Lo ve el pueblo, lo notamos nosotros y notamos el progreso del pueblo. Es decir que nosotros estamos conformes porque nosotros tenemos realmente una cosa que me parece que es importante. Trabajar en conjunto. Yo le decía recién a la ministra, esto no funciona solo. Si quiere funcionar solo la municipalidad, con la situación que está viviendo el país, me parece que es imposible. Esto es gracias a la municipalidad, gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires y gracias a las distintas instituciones intermedias que están trabajando en Salto.